¿Cómo se pasa el mundo de las ideas y cómo se transforma en políticas reales en México? ¿Cómo se está viendo un poco de dificultades a la hora de entender cómo el presidente López Obrador llevará a cabo estas grandes ideas de abrazos y no balazos y economías morales? ¿Qué consejo le daría a usted para aterrizar en la realidad y convertirlo en una política? Otra pregunta sería si usted considera que López Obrador es de izquierdas, porque hay elementos que nos confunden, como su posición sobre el aborto, el hecho de que no quiera subir impuestos. No sé cómo usted lo ve. Y finalmente, si me pudiera valorar si usted cree que estos movimientos de protesta que están habiendo por toda Latinoamérica podrían llegar en México considerando que más de la mitad de la población está en situación de pobreza o extrema pobreza y hay casi 30.000 asesinados este año en este país. Gracias. Bueno, la verdad que te entendí más o menos y que tú no me entendiste. que yo no quiero hablar de López Obrador, porque no me conviene hablar, porque tengo que respetar la casa en la que estoy, porque tengo que desearle suerte y comprensión al pueblo mexicano, que vaya que tiene problemas, para que yo venga a tirarle más problemas todavía sin ayudarlo a solucionar ninguno. Bueno, yo sé en el fondo la tragedia del pueblo mexicano, yo sé de la afirmación histórica tan lejos de Dios, yo sé de todo eso, de las deudas sociales, del desamparo en el que han vivido mucho tiempo, de los sueños frustrados, de una revolución hermosa que los sacudió hasta los cimientos. Pero a ver, luchen muchachos. Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte, a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen, el mercado se los va a dar y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas, hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor, para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente, que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el auto y después cambiar el autito por un Audi y así sucesivamente. Hay que elegir. Probablemente, cuando seas viejo o vieja, y el reumatismo y los dolores de los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta ¿Habré traicionado al niño que llevaba adentro? Pero ya será tarde. ¡Gracias!